¡MENTAL! Muy buenas a todos, hijos del metal y de la ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Heavy Mental. ¿Cómo andáis? Entonces, un saludo primero de bienvenida a los sospechosos habituales. ¿Qué tal, Dave? ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, Javi. Muy bien, muy bien. Sí me gusta. Actitud correcta. Todos llenos ahí de fuerza y poderío. Y hoy tenemos a un invitado absolutamente colosal, estratosférico, que ocupa el espacio del Coloso de Rodas. Y a pesar de todo ello, buen amigo y buena persona, como José Luis Vallejo. ¿Cómo estás, José Luis? Pues encantado de estar aquí a desvariar un poco en equipo. Correcto, correcto. Si querías ir a hablar de cosas serias, habré elegido Telecinco. Este es un sitio donde venimos a hacer lo que venimos. Bueno, y vamos un poco a traicionar un poco nuestra tradición sobre siempre irreverentes, nunca mediocres. Antes de nada, vamos a que está levantando el dedo Mike. O sea, que quiere... Mike, cuéntanos. Está señalando algún punto del espacio. Cuéntanos. Una pregunta antes de empezar. ¿Tú, José Luis, sabes dónde te has metido? ¿Alguien te lo ha avisado o no? Sí, sí. Yo... Hubo gente de mi empresa que me dijo, pero sabes que este tema es muy risky. Y dije, bueno, pero son buena gente, ya, ya. Pero... Entonces, le pasé algún pantallazo de esos que estábamos chateando, eligiendo tema y tal, y me dijo, se ve que te desenvuelve bien en este entorno. Te dejo a tu aire. Y digo, vale. Bueno, desde aquí os saludo al Departamento Legal de Singular. No os preocupéis, os lo devolveremos enteros de una pieza y con el menor número de demandas posibles. Dinos la verdad, José Luis, ¿se preocuparon más los de Legal o los de Comunicación? O sea, ahora ya que más de confianza... Pues casi más los de Comunicación. Los de Legal me conocen hace más tiempo. Pero... Los de Legal no se han entrado. Mi compañera Juliana, que es hiper profesional y cuida los detalles. Y claro, en este caso que es a tumba abierta, pues la mujer estaba un poco interesada. Un saludo, Juliana. No te preocupes. Esta noche cena bien que despertarás en el infierno como los apenienses. Teif, ¿qué nos dice Perplexity de nuestro invitado de hoy? A ver, bueno, para los que no nos escuchan así asiduamente, en los Light Mental, que tenemos invitados, en este caso José Luis, utilizamos Perplexity, que es una inteligencia artificial, que, bueno, permite hacer búsquedas tipo Google. Lo que pasa es que no coge de una sola fuente, sino coge múltiples fuentes y te genera un resultado conjunto. Y le hemos preguntado quién es José Luis Vallejo. Entonces, a veces se equivoca, José Luis, o sea, que te voy a leer más o menos lo que pone. De hecho, hay una parte curiosa que no suele sacar a casi nadie. A ti te la ha sacado. Ahora te diré cuál es. Pero, bueno, a lo mejor sirve literalmente para que luego profundices. Bueno, José Luis Vallejo es el fundador y presidente de Singular, una empresa de soluciones tecnológicas. Se interesa por la tecnología desde que un amigo le presentó un ordenador Spectrum. A Vallejo le apasiona compartir conocimientos y colaborar en proyectos. Ha tenido éxito en el mundo empresarial, siendo Bybee.com uno de sus éxitos más notables. Además de su trabajo en Singular, Vallejo se dedica a facilitar el acceso al mercado de innovaciones biomédicas y de medicina digital. Hay una entrevista con él disponible en YouTube, donde habla de sus experiencias como emprendedor y su trabajo en Singular. Y luego lo que pone a siguiente es, en diferentes entrevistas y artículos, José Luis Vallejo ha compartido algunos consejos a emprendedores. Y me pone aquí una lista como de consejos. Apostar por modelos de negocio donde la creatividad, el diseño y la originalidad y la hiperespecialización pueden dar una ventaja competitiva. Tener una visión a largo plazo, ya que son los únicos que se pueden propagar entre generaciones o a medida que crecen en tamaño. En el caso de empresas, sumando clientes y empleados. Y no tener miedo a la tecnología, ya que según él, más tecnología nos hace más humanos, no lo contrario. ¿Qué opinas de lo que te ha soltado este bicho artificial? Pues bueno, lo de dar consejos nunca me gusta dar consejos, pero no ha alucinado, no ha patinado demasiado la inteligencia artificial. Más o menos ha dicho todas las cosas cogidas, un poco sueltas y priorizadas de forma un poco rara, pero bastante certera para ser una inteligencia artificial. ¿Algo que matices, que quieras añadir? Pues... Dinos la verdad, José Luis. ¿Qué marcha llevas? ¿Eres de Tuto de Mus? Cuéntanos lo que no sabemos de la inteligencia artificial. ¿De qué lado de la cama duermes, José Luis? O sea, cuéntanos. A ver, esto va a ser una entrevista dura, ¿no? O sea... Pijama largo, orinal. Soy una persona sencilla. Pijama. Soy una persona sencilla. No me gustan las marcas, excepto los coches que me gustan. Todo lo demás, la verdad es que no me fijo, no me acuerdo nunca de los nombres de los restaurantes buenos. No tengo ningún hobby raro. Me gusta leer, me gusta, como todos vosotros, estar al día, cosas curiosas, anécdotas, la ciencia. Por ejemplo, lo que ha patinado un poco ahí la inteligencia artificial sobre el resumen de temas de biomedicina, pues sí, hice un máster cuando tenía 41. Estuve durante un par de años en la universidad porque me gustaba mucho reactualizarme en para qué se puede utilizar la tecnología y demás. Y de ahí salieron algunas inversiones y he estado en alguna empresa de genética, pero nada de facilitar ni de soluciones biomédicas ni de ser nada bueno en eso, sino que digamos que ahí soy amateur. Y no sé qué contaros. Es que tengo una vida muy sencilla. Me gusta mi familia, a veces dicen que soy atrevido, que soy arriesgado en los negocios, pero yo creo que tampoco soy tan atrevido ni tan arriesgado. Y luego para compensar en mi vida normal, familiar, pues intento llevar una vida tranquila. Me entretengo con todo, me gusta todo. No tengo ningún hobby raro. No tengo ninguna anécdota interesante. Va a ser un programa muy aburrido. Bueno, en su rato libre es este señor tan majete que se le ve ahí la venada extremeña, la pedrada extremeña que tiene. Pues tiene un pedazo de empresón como la copa de un pino con casi 2.000 personas y presencia internacional y con clientes como pianos de cola. O sea, quiero decir, es que él es así de majete, es así de llano y este tipo de cosas. De humilde. Exactamente, de humilde. Por eso no nos ha sorprendido tampoco, a pesar de lo que él diga, el tema sobre el que quería hablar hoy. Háblanos un poco, José Luis, ¿cómo resulta que te has decidido entre las infinitas cosas de las que podrías hablar por un tema tan espinoso como es hablar de mediocridad en España? A ver, no tengo preparada una tesis, pero yo creo que por empezar por algún sitio para intentar sacar alguna de las primeras ramas, creo que la palabra mediocridad evidentemente tiene una connotación negativa. Todo el mundo usa mediocre para decir que estás por debajo de la media o que no llegas a ser excelente o que dejas mucho que desear. Y para mí una forma de mediocridad muy, muy, muy común es la cantidad de veces que la gente nos pensamos, y hablo en plural y me incluyo, nos pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. O sea, creo que todos... Aquí no sé si se pueden decir palabrotas como campana de Gauss y cosas así. Por supuesto que sí, hombre. Aquí hay un montón de nerds, además... De hecho, si no las dices, te las... Eso es, te leerán la plana en el momento en que cometas el más mínimo error. O sea, es completamente al revés. Bien, pues entendido, perfecto. Disculparme los matemáticos si confundo la deviación típica con la varianza externa y cosas así, pero... Y cuando hablemos de forma simplificada entre moda, mediana y media y todas esas cosas, vamos a intentar hacer una mezcla que parezca científica, pero tampoco tiene que serlo. Bueno, pues si vemos el espectro de gente que es muy buena en cualquier cosa o muy mala en cualquier cosa, yo creo que tenemos una gráfica a la cabeza que es mucho más ancha de la que realmente es. Creo que estamos todos muy estrechitos, todos muy juntitos. Y nos relacionamos humanos con humanos y normalmente no humanos con hormigas. Y al final no estamos tan lejos unos de otros. Incluso Recuenco, que es nuestro máximo exponente, por lo menos la persona más lista que conocemos mucho de los que conocemos, pues... ¿La idea es que tenéis que ampliar el círculo de vuestras amistades? Pues se puede hablar con él y te puede reír y le puedes entender un 60% de sus bromas y es un tío majo. ¿Cómo mucho? Bueno, 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 bueno. Un 60, pero ojo. Y ese es un día que a él le pilles tonto y a mí genial. Y aún así, seguro que tuvo una abuela o algún familiar cercano que le dijo de pequeño tú, Javi, con lo listo que eres para unas cosas y lo tonto que eres para otras. Bueno, esa es la historia de mi vida. Porque al final todos estamos un poco más hiperespecializados en una cosa o en otra. Y tú cuando ves a los que son excelentes números unos del mundo en una cosa, pues es porque le han tenido que dedicar a eso 20.000 horas que no se les han dedicado a otra cosa. Y entonces, pues en alguna cosa son la leche y en otras cosas son normales. Y entonces, pues con esa sensación de es muy difícil que alguien sea tan distante y tan... Pues además cuando a la gente le preguntas si piensa que está por encima o por debajo de la media en cualquier magnitud, no digamos ya si preguntas si está cobrando el sueldo adecuado en una empresa y tal, pero en cualquier magnitud que le preguntes a alguien si está por encima o por debajo de la media, pues el 95% de la gente piensa que está por encima de la media. Con lo cual probablemente pues hay un 50% de esa gente que está equivocada, tiene una percepción en esa fase tan concreta una percepción equivocada de lo bueno que es respecto a los demás. Entonces, pues una aproximación es efectivamente tú te piensas que eres mejor que los demás y vas todo el tiempo intentando demostrarla, demostrar eso, ¿no? Pues qué bueno soy en esto, qué guapo soy el otro. Y otra aproximación es pensar que normalmente estamos por debajo de la media, normalmente tenemos mucho que aprender de todos los demás, eso te lleva a una actitud ante todo, ante el trabajo, ante los amigos, ante conocer a cualquier persona y estar diciendo, joder, seguro que con este voy a aprender mucho de algo. Incluso cuando te encuentras a alguien que dice, ostras, es que este, claro, no tiene el nivel suficiente de este tema, pues mi manera rápida de pensar es que debe ser muy bueno en otras cosas. Y no lo digo en modo chiste de cuando te encuentras un paquete diciendo es que este debe ser muy bueno en otra cosa que no sabemos la que es. No, es de verdad te encuentras a alguien y dices, pues, joder, es que seguro que si le tocas su tema debe ser la hostia porque en los que yo toco o en los que vamos hablando a lo mejor no encajamos pero habrá otra cosa en la que podría aprender un montón de esa persona. Entonces, no es una falsa humildad para ir en modo bajo expectativas y así satisfago más, ¿no? Lo sorprendo que también es una estrategia sino que de verdad creo que tenemos siempre que aprender un montón de toda la gente que nos rodea y a veces es encontrar la temática y a todos nos ha pasado que hemos encontrado a alguien que era un crack en algo después de hablar un rato y diciendo, hostia, pero sí que este es lo que es bueno, que es súper bueno, es en esto que yo soy un zoquete. O sea, yo por ejemplo pues no entiendo ni sé ni tengo mucha cultura de un montón de temas y cuando te encuentras a alguien que le apasionan esos temas pues incluso así disfrutas. pues no sé, ese enfoque de que todos somos mediocres en el 90% de los temas y solo somos estadísticamente medios en unos pocos temas creo que es una pequeña filosofía de vida que funciona bastante. De hecho, han salido ya en el chat. Una pregunta que nos llega por el chat. ¿Faltan abuelas las Big Four? Así, direct al tomate. Claro, que te encanta el punto. El problema es el índice de mortalidad. Vamos a ver, vamos a recoger un poco lo que nos ha tirado José Luis. A ver, José Luis es una persona que ha llegado a esta posición en la vida después de muchos tiros tirados y muchos tiros exitosos y yo estoy completamente de acuerdo con él que es una postura bastante más inteligente que normalmente lo que le ocurre a la gente de las Big Four que su problema no es la mortalidad de abuelas, es que son demasiado jóvenes y les han colocado en una posición en la que no pueden procesar posiblemente una serie de cosas que tiene que ver con, o sea, es un problema que tiene que ver también con la juventud. Esto tiene de alguna manera además un nombre que es el efecto Wovegon antes alguien decía en el chat que era la parte de Dunning-Kruger la parte de Dunning-Kruger tiene más que ver con la idea de que efectivamente de que cuanto menos sabes de una cosa más sensación de seguridad tienes sobre ese tipo de cosas pero el efecto Wovegon tiene que ver que además está sobre todo muy relacionado con cosas en las universidades y cosas por el estilo hay un montón de gente en universidades en Stanford sitios así ¿podrías deletrar esa palabra? Sí, W W de Volkswagen Sí, algo así parecido en realidad es un pueblo donde hay una historia que resulta que allí estaban todas las mujeres más fuertes del mundo los hombres más guapos del mundo ¿Efecto huevón? No, no exactamente no exactamente Wovegon Entonces el asunto ahí está en que este por visto es un sesgo súper potente y sobre todo que se da en la gente más inteligente o sea que en Stanford en todos estos sitios el 80% de la gente piensa que está por encima de la media hay luego otro efecto muy curioso que está también asociado con Stanford que es otra cosa que es al revés que la gente que llega a Stanford normalmente es el tío más listo de su instituto y luego cuando llega allí y se compara con otra cantidad de monstruos absolutamente brutales muchas veces se da cuenta que el que es cabeza de ratón en un sitio es cola de león en el otro Entonces lo podemos centrar desde dos sitios uno ¿por qué se produce este sesgo? y dos ¿qué es necesario para que lleguemos a esa situación en la que nos demos cuenta de que esto es completamente estúpido y es mucho más provechoso de alguna manera primero no tomarte a ti mismo tan en serio y luego además la derivada de ese proceso que es oye es que esta persona estoy seguro que tiene alguna área donde me puede enseñar cosas yo si queréis os cuento mi experiencia personal que fueron dos cosas que prácticamente ocurrieron simultáneamente la primera yo llego a un libro que recomiendo mucho que es When Reason Goes On Holiday cuando leyendo cosas sobre Bertrand Russell veo que en ese libro había una mención de una persona que decía que Bertrand Russell que lo suyo sería un genio pero de política ni puta idea le viene a decir el colega y yo era la primera vez que tenía esa sensación de que Bertrand Russell era una persona falible y luego claro cuando te metes en harina te das cuenta de que un montón de genios han sido auténticos desastres en otros factores de su vida y al mismo tiempo me fui a pescar con el guardés de mi suegro y el tío pues yo no sé si sabe leer y escribir y no sé si podrá contar con más allá de los dedos pero puedo asegurar que el tío pescaba en el fondo de las rocas como le salía del guito y yo cuando ya perdí tres anzuelos y perdí tres plomos yo ya me di cuenta que lo mío era dejar la caña al lado y fijarme a ver qué cojones estaba haciendo porque estaba claro que no iba a comerme una sola paraguaya entonces este tipo de actitudes digamos que yo creo que es la experiencia la que nos termina proporcionando una cierta distancia en cuanto a no pensar que las gentes que admiramos son infalibles y al mismo tiempo tampoco pensar que la gente que consideramos que normalmente no son particularmente titanes intelectuales tienen sus áreas de expertise donde tú no les puedes tocar no sé cómo lo veis pero imagínate imagínate que además ni siquiera dices oye pues seguro que Steve Jobs fue un buen empresario pero un mal padre de familia eso va a ocurrir pero imagínate que nos quedamos solo en la faceta por la que esa persona ha sido mundialmente reconocida como exitoso experto gurú visionario pues incluso así estamos viendo a ese Steve Jobs que estaba loco pero que ha tenido un número suficiente de seguidores para que en vez de llamarle loco le llamemos visionario y otros muchos que eran iguales de locos o tuvieron ideas iguales de avanzadas o apuestas iguales de fuertes o posiciones iguales de cabezotas en su invento en su empresa pues no le ocurrieron un montón de circunstancias alrededor y pasaron por la vida sin pena ni gloria y no los conocemos y entonces pues tenemos ese sesgo del superviviente o ese sesgo de que admiramos a ese super experto como podríamos haber admirado a cualquier otro de los que no hemos llegado a conocer y que no triunfaron porque no estuvieron en el sitio en el lugar adecuado no tuvieron el golpe de suerte de venderle no sé qué a no sé cuánto entonces es que ni siquiera es esa en esa faceta en la que decimos es que era un puto crack es que es un puto crack porque se han combinado 50.000 cosas entonces yo por eso ya no es más de descreído y de imitificando y tal es que cuando te preguntan ¿y a quién admiras? joder pues a mucha gente en cosas sueltas pero a alguien en concreto no te sé decir ninguno porque dejo una pregunta para ti José Luis en el chat es paisano estás acostumbrado a gestionar el talento pero ¿cómo gestionas el no talento cuando te lo cuando ves una persona de estas de la que estabas hablando? a ver ¿qué significa no talento? o sea yo creo que no talento para lo que estás en este momento tú interesado mediocre o sea cuando te encuentras alguien en tu empresa en tu empresa en tu trabajo en una acampada que vais juntos a hacer lo que sea que yo intento tomármelo con humor diciendo voy a aprovechar el camino en otras cosas pero soy incapaz de gestionar esa relación desde el punto de vista profesional o sea yo lo he dicho yo no valdría para motivar a un grupo de personas que no tuvieran inquietud que no tuvieran una cierta no sé ambición intelectual que no tuvieran una cierta formación en los temas que yo controlo es muy complicado o sea yo creo que hay gente que es muy buena motivando y haciendo equipo y proponiendo propósitos comunes y alineando gente y eso en otros temas o sea me imagino yo que sea un entrenador de fútbol pues evidentemente yo con los que me acabo juntando y con los que me acabo entendiendo son con los que acabamos coincidiendo en que nos gustan un tipo de retos más o menos parecidos y ahí pues no es que yo gestione el talento que suena muy paternalista es que me encanta formar parte de ese equipo ser uno más y dar espacio a la gente y animarnos unos a otros esa es mi forma de atraer gente o de intentar cuidarla pero cuando tienen otros intereses o no están en línea con lo que con la actividad que estamos haciendo pues yo ahí soy un tío muy torpe no sé no sé si la pregunta va por creo que no se me da bien el papel paternalista condescendiente con gente que yo pienso que no encaja en el equipo o sea se me nota rápido que les empiezo a dedicar poco tiempo intento buscar a alguien que les haga caso a alguien que los lleve que los cambie de empresa que les haga algo venga Mike pregúntale que haría José Luis con Yados José Luis ¿conoces a Yados Fitness? no no ¿no conoces a Yados Fitness? bueno pues luego te voy a mandar unos pequeños vídeos para que la cultura pop que emana ahora mismo de lo bueno y lo mejor de las redes sociales te quede claro quién es un señor que vive en un penthouse en Miami que tiene six packs y que dice que la gente que tiene panza y es mileurista nunca puede ser exitosa en la vida porque el éxito se basa en tener un Lambo un AP que es un regalo de una marca que a él le mola y ir con mujeres 10 y tener six packs por supuesto entonces luego si quieres te lo paso ya nos haces un comentario de texto a ver qué te parece perfecto pues yo creo que no le vamos a dedicar más tiempo que tampoco merece la pena darle supongo que de ese estereotipo pues hay hay más de uno y supongo que tienen todos tienen su público y tendrán un montón de gente que piense igual y será una estrella y tal pues seguro que esta GPT nos haría un buen análisis de este tipo de personajes pero bueno que no tiene su público no pasa nada yo creo David que deberías ponerlo en perplexity deberías poner el del Lambo y el six packs y la panza me da miedo que convulsione me cargo perplexity buscando esto hoy es que ya claro después de que el otro día le pasé por la piedra hoy me mandan todos los vídeos de Yados y hoy me ha encantado uno en el que decía que eso de leer es de maricones y que solamente leas un libro que las meditaciones de Marco Aurelio y yo creo que no ha llegado ni a la página 4 es una cosa maravillosa pero bueno volvamos a la mediocridad a pesar de que pero desde desde su galaxia su ecosistema nosotros le debemos parecer iguales de absurdos que él nos parece seguro a mí me llama puede ser que estemos aquí estemos aquí hablando sin estar a la vez las mancuernas haciendo tú Javi tienes panza y eres fútbol eurícito claro claro si es que tienes panza y eres fútbol eurícito es que quieres tener la vida tengo que asumir tengo que asumir mi realidad a ver volviendo un poco dejando a a los perjudicados por el ácido fólico y volviendo un poco a lo que es la parte de mediocridad el problema fundamental es que yo creo que si es verdad hay una carga semántica de mediocridad cuando por propia definición en el centro de la curva estamos la inmensa mayoría de nosotros ¿vale? ¿por qué tenemos este culto a la excelencia por decir de alguna manera o este culto a la excepcionalidad? Bueno yo creo que se juntan los dos factores por una parte todos idealizamos que el éxito son una serie de cosas y queremos presumir y acercarnos a eso distorsionando un poco la realidad y analizándonos a nosotros mismos un poquito mejor de lo que realmente somos y por otro lado pues está el deporte nacional que no es nacional que es universal un poco de la envidia ¿no? que es el pecado digamos de la envidia es totalmente extendido todo el mundo sí Steve yo sería un genio yo lo acabo de decir hace un rato ¿no? pero seguro que era por suerte tenía carencias en 50.000 cosas a mí porque no me pilló allí que si no ya lo hubiera hecho yo pero eso también es una manera de decir bueno pues este que parece que es de la media le voy a hacer un poco un comentario más despectivo de que es un mediocre ¿no? que es que en realidad no llega a la media que está ahí raspando y está en el cuatro y medio y bueno pobre pobre el chaval yo creo que estamos un poco por una parte que nos gusta a nosotros acercarnos a un yo soy de los de los que están más cerca del éxito y por otra parte pues vemos como una crítica un poco destructiva a veces todo lo que nos rodea pero yo creo que hay que tomárselo con humor o sea yo creo que somos todos mediocres el 95% somos mediocres el 95% del tiempo o de las cosas que estamos haciendo y en algunas cosas somos especialmente buenos y probablemente ojalá pues para nuestros hijos o para nuestra pareja o para nuestros amigos seamos en ese caso de los buenos ¿no? o para nuestros compañeros de tu trabajo escuchándote José Luis claro hay una o sea comparando la teoría porque es verdad que la mayor parte de nosotros somos mediocres en el 99% de las cosas que hacemos el 99% todo el tiempo digamos sí que me lleva una reflexión que es el deseo o no de seguir la mediocridad es decir una persona muchas veces considerada como mediocre no es una persona quizá que porcentualmente destaque más o en más cosas que otras sino que simplemente a lo mejor no tiene el deseo de salir de bueno de intentar siquiera progresar en algún ámbito aunque eso no suponga una gran diferencia ¿no? ¿tú qué piensas de esto? sí, tienes razón yo creo que ahí la connotación más importante es que eres mediocre porque ni siquiera te esfuerzas en mejorar no tienes esa ambición de ser mejor y entonces ya te vale ya te conformas y el hecho de que sea mediocre no es que en lugar de estar en esa media del 5 estés en el 4,5 es que el 4,5 te parece bien y para qué te vas a complicar ¿no? probablemente esa connotación de falta de espíritu de superación o de búsqueda de la excelencia es más importante en sí que el hecho de que comparado con los demás sea un poco mejor un poco peor tiene razón yo creo que es un buen punto y probablemente el que es un inconformista el perfeccionismo también se ve como un aspecto negativo ¿no? pero el que el que tiene ese amor propio que se decía antes el que tiene esas ganas de mejora continua pues a lo mejor también es más difícil que sea mediocre porque para empezar el mismo ya se está viendo por debajo de lo que es todo el tiempo ¿no? o sea no, yo es que no soy muy bueno tal, me tengo que forzar y tengo que compensar que en esto se me da peor que el de al lado entonces sin darte cuenta resulta que eres mejor que el de al lado porque estás todo el tiempo intentando mejorar y probablemente joe yo con eso me siento totalmente identificado con eso me siento totalmente identificado y es algo que por ejemplo con David he compartido muchas veces resumen en 10 segundos yo no soy licenciado porque pues diversas cosas de la vida no me licencié entonces yo siempre he pensado ¿por qué no quisiste Mike? ¿por qué no te salgo de la chorra? pensaba que era una forma de hablar en estilo porque tú no eres un licenciado el licenciado Miquel es que esto ya me da pereza claro yo prefiera que me llamaran estólogo o algo así no entonces yo eso sí que estoy de acuerdo o sea yo siempre me he sentido que era menos entonces como he sentido que era menos y yo no tenía un titulín que puedo valer o no ahí ya es subjetivo yo tenía que trabajar más y yo siempre he dicho que la capacidad que yo siento que aporto es el tesón la pasión la tenacidad ¿no? el echar más horas que un reloj si hace falta el investigar el darle una vuelta pero pero yo eso sí lo siento y yo creo que más gente que he conocido un poco que siente que no sabe mucho o que tal yo creo que es un rasgo de las inconformistas que llega un momento pues hemos sentido que somos menos que los demás por lo que sea y que decimos bueno pues nos volvemos hard workers ¿no? aunque sea por suplir ¿no? aunque sea por suplir o por intentar suplir esa situación que luego pues seguro que hay gente también ultra inteligente como puede ser un Javi que es un tío que es súper inteligente y además luego también trabaja más horas que un reloj ¿no? pero yo esa parte de oye gente que sentimos que somos mediocres en algo o en muchas cosas yo por ejemplo me lo siento yo he sido siempre muy mal estudiante entonces dije bueno pues sustituyo la mediocridad de ser mal estudiante con intentar estar a la última en movidas que ahora no se llevan o lo que sea porque eso nadie me va a ganar ahí pues ya echas más horas eso no hay ¿no? entonces yo ahí refrendo me siento así literalmente yo aplicando a mí me hace un punto interesante el cómo combates la mediocridad ¿no? o sea cómo a nivel personal como tú como persona no acabas siendo mediocre ¿no? y creo que es un súper interesante ¿no? porque a todos joder yo muchas veces lo pienso ¿no? hay cosas en las que a lo mejor a todos nos pasa ¿no? eres no hay nadie que sea una es un máquina un fiera un titán un figura un número uno en todo o sea Mike tienes el audio un poco mediocre está por debajo de la media el audio está por debajo de la media no pero pero esto pero el audio esto que plantea Mike es completamente cierto o sea hay un montón de gente yo alguna de la gente que conozco que tiene más talento precisamente para desarrollar videojuegos que es una de las cosas más criminales que hay la mayor parte de ellos dejaron la perrera antes de terminar porque se metieron en harina y esta sensación de que ¿cuánto de importante para nosotros es la validación externa versus la validación interna? porque hay una cosa que he mencionado antes muy interesante José Luis que yo lo hablo mucho que es el gozo de ser el más tonto en la habitación que es que la mayor parte de la gente no se siente cómoda en una sensación donde yo disfruto como un cerdo en un charco o sea a mí me encanta muchísimo tener un cliente en un sector que no he tenido antes porque yo ya sé que es que no tengo ni idea de lo que va a haber ahí y que me van a dar un baño del asunto que voy a gozarla entonces yo personalmente creo que buena parte de todo esto tiene que ver con las cosas que nos hacemos nosotros en la cabeza de lo necesario que es para nosotros la validación externa con respecto a nuestro propio sentimiento con respecto a esto ¿tú cómo lo ves? A mí siempre me ha gustado buscar compañeros de trabajo clientes, socios que fueran buenos en algo que a mí me hicieran aprender yo creo que mi curiosidad y mi diversificación al final que parece una estrategia pero ha sido algo no buscado ha sido algo natural es porque a mí me ha gustado siempre mucho ostras cuánto sabe este de este tema pues si hago un proyecto con él o si me asocio con él o si invierto en él o si me busco una excusa para vernos de vez en cuando a comer voy a aprender un montón y entonces esa sensación de que los demás tienen sus vocaciones sus ilusiones sus hobbies y sus obsesiones que a veces son las que les hacen ser súper buenos en algo y tú ahí un poco chuparrueda a su lado y aprendes de un montón de cosas entonces a mí me gusta quizás no me gusta profundizar tanto tanto como la gente se piensa cuánto sabes de este tema pues coger un poco de jerga hablar un poco mezclas algo y pareces mucho más listo de lo que eres realmente pero a mí sí me gusta mucho esa sensación de rodearme de gente muy diversa que cada uno de ellos te enriquece y te aporta cosas en su terreno muy buenas entonces esa es mi forma de y como dices tú Javi de entras en una reunión donde hay cinco y dices joder si es que voy a aprender de todos un montón de estas cosas y yo que les voy a contar yo estaba en alguna empresa como advisor que se llama esto que vas cada tres meses y a los dos años ya les dices a ver que es que yo ya todas las chascarrillos y todos los cuentos de esto de la vuelta ya los he contado o sea yo cada tres meses a vista de pájaro daros alguna recomendación útil es muy complicado o sea para ayudarte tienes que venir aquí a remangar todos los días y a vivir con el equipo los problemas y las cosas pero de consejos que te vayas por ahí llevando de un sitio a otro es muy complicado ayudar a los demás y sin embargo pues no, no pero sí lo ves desde otro punto de vista y haces preguntas interesantes y lo ves desde un lado más emprendedor más tal más cual joder yo en esas reuniones lo que sentía es que me enteraba un montón de cómo funcionaban otras empresas otros sectores y que yo a lo mejor lo que le aportaba era muy poco pero esa sensación pero esa sensación de que en equipo siempre tienes a alguien que te enseña y que te lleva para mí es la mejor del trabajo y del hacer cualquier cosa en equipo Oye ¿y creéis que esa actitud de mejora constante de aprendizaje constante de intentar rodearte de gente que sabe o más inteligente que tú con ese afán ¿no? de aprender de crecer ¿creéis que es creéis que está muy extendido? ¿creéis que es la mayoría de las personas? ¿creéis que es un grupo reducido? ¿qué pensáis? porque tengo la sensación de que no es no es una mayoría No yo creo que el mundo de la empresa te lleva al camino contrario es decir tenemos una suerte infinita los que estamos en nuestro sector de que esto se reinventa cada cada dos por tres como decía Mike pues si eres perseverante si te gusta un tema te acabas haciendo súper experto porque como cambia todo el tiempo el que se quedó ahí digamos dormido en los laureles de que ya hizo lo que tenía que hacer pues está obsoleto en nada de tiempo y el que está todo el tiempo diciendo yo que tengo que estar pendiente de lo que sale y de lo que cambia y de lo que tal pues se mantiene al día y en la empresa o sea entonces nosotros estamos en un sector que te permite pues alguna gente irá con su pose irá con su personaje pero se puede ir por este sector en modo más tranquilo oye pues de esto no sé yo si quieres me pongo igual en un mes estoy al día me pongo las pilas y no tengo que estar aparentando lo que no es y con esa tranquilidad uno puede ir cambiando de empresa eligiendo el trabajo y viviendo más o menos bien sin embargo en la inmensa mayoría de los sectores pues uno tiene que progresar dentro de una multinacional dar codazos con el que tiene al lado aparecer como más listo caerle mejor a tu jefe apropiarse de más equipo de más presupuesto de más titulares entonces tienes que ir pues con el traje y la corbata con el nudo mejor hecho y tienes que ir con más apariencia que el de al lado afortunadamente pues yo creo que nuestro sector nos permite no tener que estar con esa competitividad y con esa apariencia pero hay otros que no hay otras que las carreras profesionales pues si uno parece que gesticula mejor en otros idiomas y tal pues tiene más puntos entonces la gente va a sacar un poco más brillo y a echarse más brilli brilli y todo lo que pueda claro y es muy curioso porque cuando nosotros estuvimos hablando del programa a mí me interesaba mucho no caer en lugares comunes como cosas que mencionaban en el chat de al final terminar poniendo a caldo a políticos poniendo a caldo a toda la gente mediocre que tenemos en un sitio sino porque en determinados ecosistemas ese tipo de comportamiento se ve beneficiado cuando claramente es un comportamiento sociopático o sea antes hablábamos de Jobs que tenía sus ventajas pero es un absoluto sociópata no es un ejemplo ¿por qué crees que históricamente este tipo de comportamientos se han se han estimulado en determinados contextos profesionales bueno yo creo que hay hay gente que tiene un tipo de lo enfocamos si queréis en el nivel trabajo y luego vemos la política como un caso particular de trabajo pero hay profesiones que tu relación siempre es a corto plazo yo te voy a vender un piso un coche o lo que sea y no te voy a volver a ver en la vida y tengo que sacar máxima atajada de la relación que dura 15 minutos y entonces aparento que sé mucho te vendo aparento te genero un montón de incentivos para que confíes en mi 15 minutos y luego si te he visto no me acuerdo entonces ahí se da mucha importancia a las apariencias a las formas a aparentar que eres de una manera pues a sacar tú como un teatro sacar tu personaje a relucir y cuando acabas la obra de teatro con esa persona pues a la siguiente otra vez repetir la historia y venderle el piso al siguiente no tengo nada en contra de los vendedores de pisos que seguro que los hay de todos los tipos pero que lo normal es en muy poco tiempo hacer el retorno de esa inversión de la relación y luego hay probablemente otro tipo de trabajos que permiten que la relación sea más de largo plazo que se genere la confianza entonces cuando buscas esa confianza de alguien te cuenta su imagínate que eres un psicólogo alguien te cuenta su vida y tú intentas poco a poco ayudarle y trabajar y tal pues no despliegas todas las plumas en la primera sesión para sorprender a nadie intentas hacer tu trabajo de una manera constante y de una manera más tranquila y buscas esa relación y esa confianza a largo plazo y ahí esto es como ligar en Tinder o ligar en Mythic es lo mismo pues yo no he ligado en ninguno de los dos pero solo he tenido una mujer en mi vida y de momento me sigue durando hace treinta y pico años que estamos casados pero efectivamente es oye yo soy como soy para lo bueno y para lo malo e intento buscar amigos que encajen conmigo o yo tengo que ser el tío más simpático de la feria de abril durante cinco días y luego sin te he visto no me acuerdo un abrazo para todos mis amigos serianos pues yo creo que son caballos que van determinando un poco a veces las profesiones van determinando un poco tu personaje en esa o sea soy más yo o soy más lo que se espera de mí en estos quince minutos entonces en el caso concreto de la política hay que convencer a un montón de gente que tienes carisma porque hoy es lo único que se vota no se vota nada más entonces pues cuidad la forma cuidad los discursos dicen lo que la gente quiere oír e intentar prometer lo que la gente quiere creer una pregunta ahora que has metido un poquito en el charco de la política ¿tú consideras que Pedro Sánchez es audaz como dice don Javier Recuenco? a ver lo de lo de audaz tiene sus connotaciones espinosas yo digo que yo digo que es un superviviente eso yo creo que lo tenemos claro todos ¿no? clarísimo y para ser superviviente pues hay que ser un poquito audaz pero pero bueno no sé si esa es la característica más importante en la que le resumiría si es un adjetivo quizá no me quedaría con eso no pero pero fíjate está muy bien porque quiero decir la frase latina clásica es fortuna audentes yubat y que conecta con lo que tú has dicho antes que muchísima gente no es capaz de reconocer la parte de suerte que ha tenido en su historia de éxito particular ¿vale? yo cuando cuando estábamos con el cachondeo del audaz yo lo que quería decir es que a falta de otra cualidad más significativa lo que más podía ayudarle de alguna manera es ser una persona audaz y personalmente creo que lo ha sido o sea las cosas a las que se ha atrevido hay un montón de gente la inmensa mayoría de la gente y la inmensa mayoría de sus predecesores no hubiera no hubiera pasado por ahí ni se hubiera atrevido a hacer eso ni le cuajo pero el asunto fundamental aquí es y es importante una persona mediocre se redime porque tenga una característica que le hace especial o sea hay un mediocre que redime toda su vida de mediocridad porque es una persona audaz porque es una persona que tiene una sensibilidad artística porque es una persona que tiene algún tipo de característica que de alguna manera le redime de una vida de mediocridad y de mediopelismo porque tiene una característica particular yo creo que para los demás es posible pero para uno mismo no compensa es decir seguramente alguien diría da igual que lo más tal pero a mí me compensa porque cuál da igual da igual que este fuera un psicópata que descuartizaba los cadáveres pero gracias a él hemos sabido cómo funciona la anatomía humana vale pues siempre hay algo que a los demás nos puede parecer oye nos compensa este tío estaba grillado pero qué buena música hacía pues algo habrá que a los demás le compensa pero yo creo que personalmente si uno piensa que es mediocre cree en su fuero interno es un poco triste entonces en lugar de estar pensado si a los demás le compensa pues creo que es bueno pensar como algo que yo que sé que no voy a decir que estés orgulloso de ti mismo pero que te sientas satisfecho cómo has empleado tu vida o cómo has tratado a la gente o sobre qué causas te has esforzado ese tipo de satisfacción de he intentado hacer algo difícil pero que tenía un objetivo interesante y he llegado a medias pero por el camino he podido conseguir ciertas cosas o pues esa es la que sí te puede llegar a compensar a ti ahora a los demás le da igual que yo esté totalmente zumbado y que maltrata a la gente y tal y cual pero fíjate los accionistas están súper contentos que le he hecho ganar un montón de pasta pues a lo mejor a los demás le compensan pero uno mismo no creo que se sienta demasiado bien Venga, perfecto doblo la apuesta ¿tú crees uno que esa gente tiene la suficiente autopercepción como para darse cuenta de lo que tú estás planteando en términos de no sentirse consigo mismo? Creo que se desconectan llega un momento en el que la gente que pierde la toma de tierra uno como tú decías al principio todo el mundo dice es que he tenido mala suerte porque tal o cual y sin embargo cuando te sale bien todo el mundo es que yo soy muy listo porque fíjate lo que se me ocurrió ese cergo ya es el punto de partida luego poco a poco imagínate yo que sé pues eres Forrest Gump ¿no? empiezan a salir las cosas de chiripa pero empiezas a tener tanta gente que tal que ya es una profecía autocumplida que la gente te sigue y como la gente te sigue ya hagas lo que hagas te funciona y como hagas lo que hagas te funciona tú te piensas que eres Dios y llega un momento que te olvidas de que eres un mediocre que has tenido suerte y ahí pues tienes un montón de gente que te va a hacer alrededor tuyo una visión distorsionada de la realidad de que tú eres muy bueno de que eres muy guapo o sea nadie va a decir lo del rey del nudo todo el mundo va a querer yo que sé pensar en cualquier artista famoso cantante futbolista lo que fuera que de repente todo lo que le rodea le hace sentir que es Dios pues llega un momento que nos hace más preguntas piensa que es el elegido yo creo que eso te va desconectando de la realidad poco a poco y no debe ser nada fácil y los demás podemos pensar a este tío nadie le ha dicho que pues que está mal tratando a sus empleados o sea yo me meto con Elon Musk me meto con Steve Jobs a menudo porque lo ponía hace un tiempo en un Twitter pero creo que en Twitter es difícil que las cosas se entiendan joder gente que ha podido hacer tanto por demostrar que se podía tener éxito tratando bien a la gente y sin embargo ha elegido el camino de tengo éxito porque estoy loco y soy un incomprendido y la gente me la suda joder pues el impacto que podía haber tenido en cómo se cuida la gente en las organizaciones hubiese sido quizás mucho más impactante o valioso que lo que han conseguido vendiendo no sé cuántas mil cosas de las que vendan pero sin embargo se meten en su política en su personaje en su película de soy un genio porque soy incomprendido y entonces toda la gente me sobra fíjate voy a ya triplico triple salto mortal sin tirar buzón la novela y el documental de la gente de Enron se llama The smartest guys in the room los tíos más listos en la habitación y es porque se menciona en el libro y se menciona en el documental que esta gente que termina llevando a esta compañía y a un montón de gente a la ruina y fueran donde fueran les acompañaba un ego absolutamente mortal el fondo este de LLM que está repleto de nobeles que el libro se llama When Genius Failed exactamente igual tres premios nobel dentro del fondo Long Term Capital Management mega hostia mundial nosotros hemos hablado muchas veces de Lubris y de este tipo de ego que termina llevándote a la mierda yo es que pienso que una cierta asunción de la mediocridad es una buena vacuna contra este tipo de excesos porque cuando tú entras ya en que tus pedos huelen a la banda ya estás jodido ya no hay más camino que la hostia yo creo que tengo la suerte de que tengo un ADN extremeño que eso es una inmunidad total contra un montón de cosas he tenido una suerte de que he tenido una familia y unos amigos que me han querido como soy y que además cada vez que se te sube mínimamente la tontería pues te ponen en su sitio y te ponen los pies en el suelo y además he tenido mucho miedo personalmente a esa desconexión de la realidad que hablábamos antes es que yo todos los negocios me salen bien pues voy a invertir en esto que también es que llevo una racha de suerte que seguro que la siguiente es hostia me lo voy a mirar mejor y quizás esa desconfianza pues hace que vuelvas a analizar el negocio o la nueva inversión o lo que sea como si fuera la primera sin creerte que es que tienes un don especial para nada porque la realidad es que hay 10.000 cosas por las que las cosas pueden pasar mal pueden salir mal y cuando dices ¿cuál es el secreto del éxito? pues haber esquivado los 100.000 motivos de fracaso que te has encontrado por el camino pero cada uno de los éxitos es distinto es decir como si dices oye qué bien te va en tu matrimonio cuéntame cuál es la clave del éxito joder pues esquivar los problemas todos los días y seguramente los problemas de mi relación de mi pareja de mi contexto no tiene nada que ver con la tuya entonces ¿cómo te voy a decir yo la clave del éxito? pues esto cuando estás todo el tiempo pensando nada de lo que hace este hace mejor para la siguiente pues vamos a volver a invertir en la relación vamos a volver a intentar volver a entender a ese amigo con el que llevas tiempo y no hablas y no sabes por qué se ha enfriado la cosa vamos a intentar ver qué funciona o no funciona en una relación dentro de un trabajo dentro de un pero pero claro si tienes un éxito tan total eres ese niño prodigio te rodeas de un montón de gente que te dice eres la hostia y tal pues a lo mejor es complicado y te pierdes ¿no? Oye hay una pregunta en el chat que me he dejado pensando de Perse Verans que pone ¿hay iniciativas sin ego? o sea en relación a las iniciativas y el ego o el tener iniciativa con el ego y mejor pensando si cualquier tipo de iniciativa que tengamos o puesta en marcha de algo de alguna forma hay un componente de ego o puede ser algo totalmente intrínseco ¿qué creéis? ¿o qué creéis José Luis? ¿puede haber iniciativa una iniciativa así grande sin ego? sin ningún tipo de ego yo creo que el ego seguramente ahí si nos vamos a la etimología y a la filosofía Javi nos ilustra el ego en sí mismo no es malo es como la nuez moscada tú quieres eso tienes que explicarlo tú quieres que se distinga tu identidad de la de todos los demás ¿no? tú quieres dejar tu toque personal tú quieres hacer las cosas a tu manera sentirte que pues que puedes ser diferente a otros ¿no? el problema cuando hablamos de ego y normalmente lo vemos como algo negativo es que eso lo quieras hacer poniéndolo por encima de todos los demás que tienes alrededor que empieces a pensar que solo puedes destacar tú si hundes un poquito a todos los que tienes alrededor si te apropias de sus esfuerzos si te apropias de sus ideas si si uno con el humor otro con la sobrevivir otro con lo que fuera pues estás un poco menoscabando a los demás para destacar tú ahí es donde evidentemente yo con ese tipo de gente pues la esquivo porque es mejor no chocar de frente la esquivas y te adaptas a que hay un tipo de gente que va por la vida así pero pero la parte digamos positiva todo el mundo quiere dar un poco su toque y dejar su huella y oye me he empeñado en que esto se puede hacer o me he empeñado en que esta idea puede ser distinta o me he empeñado en hacer esto el primero y eso en sí mismo tampoco es malo eso es la energía que alimenta que la gente se deje los cuernos y duerma poco por conseguir cosas claro yo me refería que es como la nuez moscada porque le echas un poquito al plato y tiene un punto y le echas un montón y te lo cargas es incomible es cuestión de intensidades ¿no? del nivel que nosotros el veneno está en la dosis sin hacer mucho tema de hablar de trabajo yo tengo la suerte de que he estado siempre en un entorno de gente súper buena y así hago mi autopromo de mi empresa pero es verdad tengo gente de la que es una gozada compartir con ellos lo que sea que tiene ese puntito que no es moscada que de vez en cuando le sale el brillo ahí en los ojos y dice joder jale que tire porque porque nos lleva al fin del mundo pero que tiene solo ese puntito porque cuando alguien intenta ocupar toda la habitación pues se produce un efecto de ostras es que los demás también éramos en nuestras anteriores empresas y en nuestras anteriores universidades y dentro de nuestras anteriores iniciativas éramos también muy buenos entonces aquí estamos en equipo todos igual pero cuando hay uno que parece que destaca más es como que todo el mundo se pone se produce ahí un efecto de espera espera que nos estamos pasando y de hecho a mí me pasa que mi debilidad casi crónica es que al final intentas promocionar y darse sus roles un poco más protagonistas de líderes precisamente a los que menos quieren ser líderes a los que están siempre que los ves detrás ayudando a todos los demás o sea todo el mundo habla del tema del ser van líder y todas estas cosas no yo estoy aquí para ayudar mi gente son ellos pero hay gente que se lo cree de verdad y que de verdad es joder soy el menos indicado el menos capacitado el que nunca ha hecho esto tal pues por eso mismo todo el mundo quiere trabajar contigo porque estás todo el tiempo queriendo ayudar a los demás y no queriendo destacar y por eso mismo de manera natural eres el líder y eres el que tenemos que poner para que nos coordine o que nos dirija o nos priorice las cosas pero pero tengo la suerte de que son todos ellos con ese puntito de ego cada uno de ellos en el sentido positivo y fíjate volviendo un poco para atrás ¿qué opinas tú del skill stacking? ¿qué opinas tú de que las tesis estas por ejemplo que lo comenta Scott Adams y todo este tipo de cosas que es más fácil ser excepcional acumulando varias skills en lugar de intentar ser del 0,1% que domina más de un tema específico esta gente que es capaz no solamente de ser muy buena técnicamente sino que posiblemente tiene buen talento a la hora de hablar con la gente tiene una buena actividad comercial es capaz de hablar en público etcétera etcétera ¿tú cómo ves esa tesis? yo creo que las soft skills son en realidad las duras y las hard skills son en realidad las blandas y cuando las máquinas nos van adelantando cada vez por más terrenos de juego diferentes eso creo que se va a ir dando todavía más es decir que esa hard skill pues en realidad era un conocimiento muy específico muy técnico y muy fácil de imitar por la máquina y esas que parecían más blandas que bueno pues la gente si le pone un poco más de cuidado la empatía y tal pues es que no se ha molestado pero el día que se ponga eso lo va a hacer bien también en realidad esas están más interiorizadas en nuestra personalidad en la manera que vemos el mundo en la manera que vemos a los demás y creo que ahí no digo que las máquinas no nos superen pero van a tardar más en llegar entonces en esa carrera que tenemos ahora de buscarnos trabajo los humanos que nos duren un tiempo yo creo que va a ser cada vez más valioso esa versatilidad esa no lo íbamos a llamar ni intuición ni empatía pero esa capacidad de adaptación a un montón de registros diferentes o sea yo ahora mismo estoy no sé tú puedes estar como decíais antes puedes estar ligando o puedes estar aprendiendo o puedes estar convenciendo o puedes estar negociando pero en muchas de las conversaciones que tenemos hoy está todo mezclado entonces la seducción la confianza todo eso está en un terreno intermedio no es darte argumentos no es darte números no es enseñarte gráficos no es es muchas cosas y y eso combinar todas esas disciplinas pues las tienes que llevar un poco trabajadas más tiempo no es cuestión de recibir un curso para hablar en público creo que es un poco mezclar muchas cosas una una pregunta que me me venía antes hablando también del mundo empresa hay hay bueno hay muchísimos casos donde empresas y bueno singular como grupo no no es pequeña pero empresas que comienzan a crecer y empresas que de alguna forma generan estructuras muy pesadas muy jerárquicas de alguna forma se dice o se puede palpar que potencian la mediocridad es decir esa capa intermedia ¿no? bastante por hemos hablado un poquito antes pero pero tiene mucho que ver básicamente con el gap o la distancia que puede haber entre no sé una persona que tiene un componente brillante y como al menos quiere destacar o quiere estar más o menos pegada a un tipo de persona porque es la forma de escalar porque si no es decir empieza a haber como una especie de juego de poder en cuanto hay una una mínima estructura jerárquica y eso se ve claramente en grandísimas empresas empresas ya con un tamaño mayor incluso multinacionales ¿no? ¿cómo crees? no sé cómo lo estáis haciendo vosotros en Singular a nivel de crecimiento cómo mantener ese sitio vivo y no caer en esa en esa empresa sandwich mixto ¿no? no sé cómo lo estáis haciendo si estáis haciendo algo o qué opinión tienes sobre qué podrían hacer las organizaciones no tienen por qué ser empresas que crecen para intentar no fomentar eso que parece como innato en el crecimiento yo creo que es muy jodido que es muy difícil que no o sea seguramente Singular tenga todas esas capas intermedias y todas esas ineficiencias y todas esas cosas que yo pienso que no tienen pero que ya estarán empezando a estar pero hay una cierta obsesión estamos todos un poco paranoicos en que no nos pase entonces yo siempre digo al menos estamos todos preocupados de que no nos pase cambiamos cosas probamos cosas intentamos que nos tomemos bien los errores las cosas que nos han salido mal la gente me dice que yo soy demasiado impulsivo en cambiar y cambiar rápido cuando ni siquiera se han consolidado los cambios anteriores bueno pues para mí es como mi antídoto o mi o mi reacción a no quiero que las cosas se se anquilosen y se se generen ahí unas estructuras que luego cuando te quieras dar cuenta ya no las puedes cambiar entonces estaré generando otras ineficiencias por otro lado porque nada es estable porque los organigramas cambian porque todo el mundo está mareado con los cambios sobre los cambios y a lo mejor hay otra forma más inteligente de hacerlo pero responde a ese miedo a quedarnos precisamente atascados en estructuras típicas donde a mí lo que me agobia mucho es que la gente empiece a a preocuparse más de caerle bien a su jefe que de ayudar a sus compañeros o a su empresa en general como concepto o o a preocuparse más de de cómo te comparan con otros porque va a haber un ascenso porque va a haber ese tipo de conceptos ¿no? a el resto a decir yo en realidad lo que soy bueno es esto y me voy a centrar en esto pero todo esto es la teoría seguramente si hablas con compañeros míos pues dirán sí, sí ya empieza a haber politiqueo por los pasillos lo noto porque ya esto no es lo mismo todo el mundo te dice no es que me acuerdo cuando éramos 500 cuando éramos 50 y celebrábamos otros cumpleaños que estudiando lo mismo me gustaba más las maquetas y todos todos estamos echando de menos cosas del pasado y es inevitable y sin embargo cuando te miras un powerpoint de tu empresa hace tres años dice hostia hace tres años tenemos otros problemas éramos unos pardillos entonces bueno hay cosas que van a mejor y otras que evidentemente con el tamaño pues se dan más difíciles el ADN de la compañía y que al final es buscar un montón de gente con un ADN compatible o similar es el de nos da miedo convertirnos en esa empresa en la que no nos apetece trabajar y la suerte que tenemos es que hay una estabilidad accionarial hay un conjunto de personas que pensamos que estamos mayores para tener ahora un nuevo jefe y jóvenes para jubilarnos y en esa franja pues queremos que esta empresa siga siendo lo que nos gusta incentivos como siempre vamos gestionando oye esto se puede estropear un tal por aquí o por allí ostras el día que vengas un lunes y no te apetezca venir a tu propia empresa se te ha ido de las manos y mejor nos dediquemos a otra cosa pero hoy lunes nos hemos juntado todos en una reunión y hemos dicho ostras que este año vamos a hacer esto o lo otro y he dicho bueno pues si tendremos nuestros problemas de estructura de cambio de organigrama pero aquí seguimos todos con las mismas ganas eso básicamente y antes de pasar a ver las preguntas de la comunidad a mí es que me gustaría saber qué es lo que mueve alguien que se ha especializado en comprar compañías con gente con muchísima personalidad y muy diferenciales al frente a venir aquí con dos cojones a hablar de la mediocridad cuando tú digamos en la adquisición de cada una de estas compañías está claramente que detrás de ellas siempre había una persona con una capacidad particular o sea una especie como de de equipo de estrellas de gente con sus propios egos sus propias capacidades y que de alguna manera si no eres capaz de gestionarlo eso puede ser una olla de grillos y me parece fascinante que vengas aquí a hablar de la mediocridad pues yo creo que todo el mundo conocéis esta frase de que tienes que buscar que cualquiera que se incorpora a tu empresa te mejore tu media actual eso quiere decir que yo que soy el empleado más antiguo era el peor de todos los que tenemos hoy si esa regla la hemos aplicado bien hasta ahora y cada vez que hemos incorporado a una empresa pensábamos seguimos pensando nos lo creemos de verdad que nos va a mejorar a todos los demás es decir que hay gente que dice oye pues yo soy 1400 y ahora de repente llega una empresa de 70 pues que se adapten ellos que son los que vienen y nosotros aquí estamos instalados ya tenemos nuestro ERP ya tenemos nuestro los demás entonces y además no lo haces con una visión de pues mientras más grande mejor porque precisamente lo del tamaño nos obsesiona de tenerlo controlado entonces lo haces con una visión de imagínate ese lo que había hecho él solo con su gente si viene aquí y con más recursos y con más gente lo que puede hacer con nosotros entonces esa es una forma de recibir a los nuevos pensando que nos van a mejorar a todos los demás que es por lo que yo creo que hasta ahora gente muy distinta y con mucha energía y personalidad diferente pues estadísticamente ha encajado mucho porque veníamos pensando venían pensando en que les íbamos a dejar hacer y es lo que hemos intentado perdona Miki no sé si estabas hablando o no me refería que está genial que digas esto porque yo creo que hay ahora mismo un mercado en auge en el mundo de los podcast y conocemos uno que está baratísimo para comprar por si te interesa en algún momento que sepas que por aquí existe yo hoy he venido a aprender si veo que aprendo mucho mucho pues vamos si quieres invertir los podrás en el negocio del futuro conocemos uno muy bueno para comprar guiño guiño y ya sabes o sea muy bien muy bien ahí Mike esa cuña ahí como es debido como no puede ser de otra manera alguna pregunta de la comunidad por ahí Mike sí vamos a ver vamos a ver tenemos por aquí una que me parece curiosa ¿tienes a alguien que sea tu mano derecha EB1ET29 desde Twitch? nos lo pregunta José Luis la mano del rey Hand of the King eso es pues yo me siento parte de un equipo donde somos siempre 7 8 9 en algún momento he intentado que sean más pero se complica siempre digo que ahí hay una cifra difícil que Jesucristo tuvo 12 y ya le falló uno o sea es complicado hay un número de tumbar a partir de la cual ya no te puedes fiar no me refiero de que te fíes me refiero de que bueno pues eres un equipo donde todos están con todos y esas cosas y yo hablo mucho en las reuniones y todo el mundo me critica y hacemos bromas pero la gente tiene la confianza para contradecirme para interrumpirme para hacer las cosas a su manera y yo tengo siempre la sensación de que para esto lo que diga César para esto lo que diga Sara para esto lo que diga Farid para esto lo que diga Ignacio para esto lo que diga Emilio para esto lo que diga Juliana porque es que cada uno de los suyos son infinitamente mejores que yo entonces no sé si tengo si yo soy mano derecha de alguno de ellos o ellos son mano derecha mía pero es un equipo que en cada momento pues confía mucho en no sé es como si le preguntas al portero que tiene su mano derecha pues seguro que los defensas le ayudan más pero se sabe que si no va con 11 que merezca la pena pues le van a colar por todos lados yo creo que ahí eso que se habla tanto de jugar en equipo y tal yo la verdad es que el deporte no entiendo una mierda pero siempre uso las mismas metáforas y quedo pero es que trabajar en equipo es lo único que puedes hacer en un entorno donde todo el tiempo pasan tantas cosas cambian tantas cosas y hay que atacar tantos frentes a la vez entonces no no te puedo decir nadie concreto y que siempre me he sentido parte de un equipo que en cada momento era con los el full de ases digamos que buena que buena respuesta ¿hay otra pregunta? ¿tú crees José Luis? no o sea yo un poco la pregunta que tendría José Luis también respecto al equipo es joder yo creo que al final hay una cosa que es natural en las organizaciones que es por mucho que un equipo esté contigo desde el principio y tal ¿cómo consigues que ese equipo de pretorianos que tienes cerca ninguno pierda la motivación las ganas es decir porque al final tú eres un líder eres un referente ¿no? entonces ¿cómo consigues no que ellos se mediocres pero que no se que no caigan en el ostracismo en el conformismo o sea ¿nos quieres comparir algún tipo alguna cosa que tú intentas en tu día de día? yo creo que hay que yo creo que hay que ponerse y a lo mejor aquí quedamos un poco de buenistas y tal pero hay que ponerse siempre en el plano personal hay que intentar entender a la gente y luego el tema de que haya un objetivo común a nivel profesional pues puede ser una coyuntura o una circunstancia pero no es lo más relevante o sea yo he tenido muy buenos compañeros muy buenos socios en donde después de unos años pues se han cerrado ciclos se han cubierto ciclos la gente se ha dedicado a otra cosa y creo que he tenido y mantengo muy buena o excelente relación con todos ellos pues porque hemos entendido oye esto era una etapa esto han sido cinco años esto han sido 15 años esto han sido 20 años y nos hemos ayudado un montón y nos hemos querido un montón y hemos hecho un montón de cosas juntos y ahora tú quieres hacer más de esto y yo quiero hacer más de lo otro y no pasa nada y hay momentos de todo tipo hay momentos donde la gente se quiere comer el mundo hay momentos donde nace un hijo y lo que quiere es tener un año más tranquilo hay momentos donde uno quiere ser más de hacerlo a su manera como nos pasó a nosotros pues que tuvimos cada uno de nosotros el mejor padre del mundo pero un día decías déjame papá que lo quiero hacer a mi manera y no quiero que te metas en mis cosas pues entonces todas esas relaciones entre las personas pasan en algún momento de la vida entonces yo creo que hay que buscar la manera de sincronizar eso es decir ahora mismo estamos todos a una con este proyecto y cuando alguien diga oye yo prefiero ser más protagonista ir a mi bola y tal oye pues mira aquí resulta que tenemos una spin-off o vas a montar esto pues yo invierto en ti pero si ya sé que lo vas a hacer de puta madre pero tú quieres ser un CEO a tu bola pues perfecto o sea no se trata de empeñarse a toda costa en que la gente dure todo el tiempo y no tengas rotación y no se trata de entender los momentos de cada uno e intentar adaptarse o acoplarse y cuando se produce que hay un número suficiente de gente que se entiende bien y que pone mucha energía en una dirección común y tal pues eso es explosivo o sea y si eso consigues que dure 10 años seguidos pues eso es la bomba pero no empeñarse ahí en gente que se agota y gente que yo tengo 55 años pero tengo en mi equipo gente que tiene 60 y gente que tiene 43 entonces pues tampoco puedes pretender que estén en el mismo momento vital y a uno le motivan unas cosas a otro le motivan otros a uno le hace satisfacción conseguir ciertas cosas y a otro otras uno le pones unos bonus económicos y pierden la camisa y no sé cómo se dice en el sentido positivo y otros le pongan lo que le pongas económicamente pues no les afecta porque les mueve otras cosas entonces todo eso la palabra técnica es perder el culo exacto mira otra pregunta que te hacen que es un poco más off topic ¿qué tipo de coches te gusta? pues siempre tengo broncas con mi mujer porque me compro más coches de los que necesito es el único motivo por el que tengo broncas y y me gusta mucho leer y ver coches y tal y de vez en cuando pues tengo uno eléctrico para el día a día tengo uno diésel potente para cuando voy solo de trabajo tengo uno súper grande para que me cabe un caballo para cuando vamos toda la familia y todos los perros y todas las cosas pero me encanta conducir todos los coches yo siempre digo que de taxista había sido feliz a lo mejor me pierdo una parte importante de en qué consiste esa profesión pero estoy deseando que mi hijo me diga un sábado o un domingo que le lleve que le traiga el pequeño porque los dos mayores ya se han independizado y ya conducen y todo pero me ofrezco voluntario a ir a comprar el pan a Guadalajara en cualquier momento o sea me encanta me relaja es como si haces eso no estás haciendo casi nada más o sea yo un día de estos de hace más tiempo ahora ya me muevo menos pero ir un día a la oficina de Oviedo y echar un viaje para allá y estar allí entre reuniones comer con el equipo y volverme por la tarde conduciendo decía mi mujer te has hecho 800 kilómetros te has hecho no sé cuántas horas de coche llegas aquí y tal pero yo es como un día de vacaciones voy enderezando las curvas como decía el Senna y a mí eso me relaja mucho pero bueno me gustan todos los coches lógicamente pues siempre más potentes y más tal pues me gustan más mira otra pregunta que nos dejan por aquí ¿cómo gestionas el workaholismo? ¿es competencia desleal? ¿el de los demás o el de uno mismo? el mío lo tengo bajo control desde hace bastantes años lo fui bajando las revoluciones y uno va viendo que tu trabajo te mola que has tenido la suerte de convertir tu joven en tu trabajo que te pones a yo que sé ya no voy a decir que programo pero te pones a hacer cualquier chorrada y se te pasa las horas muertas y tal pero también hay un momento en que dices pues mi hija que tiene ahora 29 años yo cuando era pequeña es que no la veía en toda la semana venía a la oficina a la una y me iba a las 8 de la mañana a las 7 y así todo el tiempo y el sábado aprovechaba para esto y tal y con el segundo con Jaime que tiene ahora 24 pues ya le bañaba o le veía buena noche para cenar y con el pequeño que tiene ahora 15 pues es que yo casi todos los días estoy a las 6 por la tarde en casa y no es que ahora me necesite mucho porque pero la sensación de que te has ido perdiendo otras cosas importantes de la vida pues eso te va te va llegando y hace mucho que no trabajo un fin de semana aunque sí me gusta leer y curiosear cosas y luego con el resto de los compañeros pues siempre les recuerdo lo mismo si eso te mola bien pero eso dura un tiempo o sea eso te agota y te consume y si no equilibras otras cosas si no tienes otros hobbies y otros incentivos y una estabilidad emocional y por supuesto si tienes familia tienes niños y demás pues todo lo demás se te va a ir cayendo entonces pensando que es un camino a largo plazo pues yo animo a que todo el mundo dosifique por mucho que nos guste nuestro trabajo Mira otra pregunta que te hace Fernando que históricos de la vida ¿es suficiente? ¿como para decir hasta que he llegado me siente a gusto con lo conseguido y me retiro? Pues es que yo creo que no soy de de tener soy de conseguir o sea yo creo que hay gente que es feliz por lo que tiene o infeliz por lo que piensa que no tiene y otra gente que somos felices porque nos ponemos objetivos o metas volantes o incentivos o cosas que conseguir ¿no? Entonces no hay un valor absoluto que te haga feliz o infeliz en ninguna magnitud de nada y en el dinero ni en nada y sin embargo en la derivada primera de que estás un poquito mejor que hace un tiempo pues creo que ahí se produce un incentivo entonces evidentemente pues en tu salud física etcétera ya llega el momento que con mantenerse es ok y guay pero en otras cosas como tener tiempo para estar con gente que te apetece estar poder elegir gente con la que estar y gente con la que no por ejemplo clientes con los que trabajar y clientes con los que no pues siempre puedes ir un poquito a mejor ¿no? puedes tener una vida más equilibrada de tiempo dedicada a cosas que te gustan y cosas que te gustan menos entonces no sé no me noto cansado no tengo un objetivo de hasta aquí tengo que llegar hace tiempo que tengo la sensación de que ya tengo muchísimo más de lo que pensaba conseguir y que para mí era más que suficiente pero tengo que buscar todos los años y este año me voy a poner a ver si mejoro esto a ver si consigo que esto funcione mejor a ver si hacemos esto bueno pues el día que dejes de ponerte esos incentivos ya están medio muertos ya te pones ahí a ver tener novelas todas seguidas hasta que en la casa que es porque yo creo que el objetivo es pues no sé de vez en cuando vas a comer con alguien que te vas a poner al día y te cuenta lo que quiere hacer y lo que tiene pensado hacer este año y te contagió la ilusión y te dice ostras a mí eso también me mola y si lo hacemos juntos y tal entonces tú venías del verano tan tranquilo diciendo va a ser un año tranquilo y dos meses después estás metido ahí en faena con cualquier lío entonces eso no viene porque tuvieras en tu plan conseguir y dos meses después te has comprado un podcast de éxitos sobre ciencia con humor por ejemplo y lo has pagado a precio de saldo por 500.000 euros lo uno lleva lo otro y tal esto en tres podcast lo tenemos hecho me ha encantado la respuesta me ha flipado mucha sabiduría y mira otra pregunta que nos dejan otra pregunta que nos dejan que me parece muy interesante ¿ves buena idea un psicólogo en las empresas? yo creo que todos tenemos unos cuantos reconvertidos a profesiones que a lo mejor no donde más jugo le sacamos y creo que con el paso del tiempo va a ser cada vez más necesario yo creo que ahora mismo ahora mismo tenemos gente de psicología pues haciendo selección de recursos humanos ¿no? de eso tenemos todos unos cuantos y para nosotros es súper importante oye que se que venga aquí gente que sea de nuestro tipo ¿no? nosotros decimos gente buena profesionalmente y buena gente personalmente y ahí detrás de eso pues hay mucha amiga escondida de que encaje con la cultura de que bueno todo eso y eso pues lógicamente pues haces ese diagnóstico rápido de tres o cuatro entrevistas de gente que va a encajar en la empresa que se va a entender con los compañeros o no pero luego la parte importante es acompañar a todos los equipos en un momento que van a cambiar mucho en sus vidas porque aquí cada cinco años cambian todo las nuevas generaciones son mucho más impacientes no vamos a hablar de resiliencia ni todas estas historias pero pero es verdad que vienen con las cosas mucho más preparado para más cambios más rapidez y todo el mundo le pasa un montón de cosas y a todos nos pasa una pandemia y lo que era importante para ti hace cinco años ahora ya no lo es y al revés ahora valoras otras cosas y bueno pues al final todos hacemos de psicólogo barato aprendiendo un poco sobre la marcha de cómo tratar a los demás compañeros pero pero probablemente lo que necesitamos son un montón de psicólogos en todos los departamentos así que al final tú que eras buen técnico lo que haces es dirigir un equipo de técnicos tú que eras buen comercial lo que haces es dirigir un equipo de comerciales al final nos pasamos la vida entendiendo a los demás compañeros y intentando y ascendiendo por encima de nuestras capacitaciones técnicas y la y yo no digo el principio de Peter y tal pero acabamos todos siendo malos psicólogos hemos reconvertido los los que eran buenos buenos técnicos en malos psicólogos sí entonces bueno pues a lo mejor un doble grado informática psicología es el futuro lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo porque además con esta empatía esta empatía que normalmente tenemos los informáticos es lo veo que es prácticamente un bueno tú ya sabes que yo pienso que estas cosas están mucho más unidas de lo que normalmente están relacionadas Mike estamos acostumbrados pensemos que estamos acostumbrados a decir es que un buen informático es aquel que es suficientemente analítico tal preciso para hablar el lenguaje de la máquina no o sea no digo el ensamblador sino me refiero a que algo no tienen ambigüedades que esté bien que esté bien los casos de prueba o sea que trabaje bien el blanco y el negro el una mente binaria que lo cuántico todavía no lo controlamos bien y entonces ahí hace falta gente de una manera y cuando hablas de la psicología pues claro tienes unos patrones ya de súper alto nivel donde tu manera de relacionarte con la gente pues ya viene por otras capas y otros interfaces otros meta interfaces ¿no? de cómo entender las situaciones y demás pero a lo mejor eso que parecía tan lejano pues es que como a las máquinas pronto le vamos a hablar en un lenguaje tan humano y y lo que hacen las máquinas con los humanos es más importante que lo que pueden hacer las máquinas es decir para qué usas y para qué consigues y qué efecto tiene en la gente y en la sociedad etcétera pues saber el lenguaje de la máquina es el lenguaje natural cada vez más y saber el lenguaje de los humanos es igual de difícil que hace mil años entonces a lo mejor hay que estudiar más esas cosas yo creo que empezamos a cagarla con la separación entre ciencias y letras a partir de ahí lo único que hemos hecho es excavar más para abajo pero bueno Mike la pregunta que teníamos del anterior programa a ver nos dejó María Victoria Vega José Luis una pregunta para ti María Victoria Vega vino en el podcast anterior hace dos semanas experta penalista entre otros ha defendido al pequeño liconaz en su juicio contra el CNI y está ganando a ver es que es mencionar al CNI y Mike se ha bloqueado no es que le censuran por eso por eso por eso que tenemos un hackeo tenemos un hackeo aquí de la hostia ¿me oís ahora? ahora sí vuelve vuelve a decir la palabra CNI a ver si estamos investigando un patrón no la pregunta que nos dejó patrón 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 detestado a ver comisario por favor en serio no jodas tío el señor comisario que esté ahí por favor que nos deje hacer la pregunta si quieres ser español eso si quieres ser español si quieres ser español pues por supuesto que sí no me lo he tenido que pensar mucho pero el podcast de María Victoria me lo había escuchado o sea que vengo ya con la pregunta salida de casa pero aunque hubiera sido de sorpresa igualmente por supuesto ¿te la redacta lo de comunicación José Luis? no, no ya me han dado por perdido o sea lo digo también porque los tuits y todas estas cosas que las tonterías que digo se ve claramente que son todas mías pues a ver por supuesto que quiero ser español creo que tenemos un montonazo de cosas de las que sentirnos súper orgullosos como nación como sociedad como cultura no se trata aquí de sacar el pecho y tal no sé si conocéis la iniciativa aquella del libro y el proyecto este de 1785 o sea ¿conocéis ese proyecto? yo lo conozco a través de Julián de Cabo un amigo y también ahora compañero de Cabo Julián es un buen amigo pero no sé pues es un proyecto y el libro era el proyecto se llama 1785 creo que es 1785 o 1765 pero es el año en el que se eligió la bandera que tenemos ahora como bandera de España que por lo visto no se distinguía bien en los mares y le buscaron unos colores para saber los barcos que eran nuestros y tal bueno pero a partir de ahí pues hay un libro que son 1785 motivos por los que hasta un noruego preferiría ser español por ejemplo entonces pues habla de inventos españoles habla de de activos de patrimonio de español y joder es verdad que tenemos a pesar de que vamos siempre acomplejados por Europa y por el mundo y que tenemos un montón de problemas de que nos hacemos la zancadilla nosotros mismos pues hemos sido capaces de hacer cosas impresionantes a nivel histórico y mundial y ahora pues tenemos unos problemas siempre de también desde el último siglo muy politizados con interés en que parezcan problemas mayores de los que realmente son y y aún así tenemos un pueblo hablando así desde el altar pero tenemos una sociedad muy comprensiva muy pacífica muy amable muy familiar todo esto que se dice de que la familia la amistad aquí los que habéis vivido fuera yo solo he estado de visita pues se aprecia un montón eso yo creo que eso es un activo de la leche el soporte familiar de los amigos habrá gente que diga la gastronomía tal y cual pero yo me quedo con la parte de sociedad en el sentido pacífico de la sociedad y últimamente pues nos zarandean con un montón de cosas para cabrearnos unos con los otros para votar un color u otro pero aún así viene siendo una sociedad joder que tú miras los índices de delincuencia de delincuencia mira la solidaridad no vamos a sacar aquí la lista de los donantes de órganos y de mil cosas pero somos una me da la sensación de que es uno de los sitios donde probablemente mejor se viva en el mundo y ya no es el clima a los que vienen que somos muy simpáticos no es el entorno acogedor que creo que tenemos como sociedad entonces por supuesto que me gusta ser español más que ninguna otra cosa que tampoco conozco y por supuesto que me da mucha pena que nos manipulen y al final consigan a veces manipularnos tanto los unos contra los otros sí señor así me gusta bravo no puedo terminar de otra manera el programa José Luis una pregunta para el próximo inconsciente que traigamos para el próximo invitado pues sin tener ni idea de qué perfil puede tener a mí me encantaría que alguien nos dijera qué le gustaría pedir a los reyes magos llamado tecnología que nos trajera dentro de 20 años creo que estamos todos los que estamos en el sector todo el tiempo imaginándonos cosas que van a venir bien que nos van a solucionar problemas la fusión nuclear alrededor de lo que se quiere no sé cuántas y yo creo que es una de las preguntas más importantes que entre todo deberíamos todos los recursos en que lo vamos a poner todo el mundo quiere ir a Marte todo el mundo quiere acabar con las enfermedades todo el mundo quiere más igualdad económica todo el mundo quiere más no sé si a la tecnología le vamos a poder de poco pedir casi cualquier cosa que sería lo más importante o lo más valioso para la gente sí señor muy bien pues nada ha sido un auténtico placer tenerte José Luis encantado ya tú la responsable de tu vida de comunicación puede salir ya de debajo de la cama que yo creo que no hemos causado ningún conflicto diplomático con nadie me está chateando diciendo que oye lo de comprar un podcast y tal que lo hablamos tranquilamente que lo hablamos tranquilamente me gusta me gusta esa es mi actitud esa es mi actitud tranquilo de José en 400k José Luis te hacemos los cuentos preciado amigo José Luis gracias por venir ha sido un honor tenerte aquí y a toda la comunidad salud y ciencia perras gracias por estar ahí como siempre un honor teneros por ahí cuidaos mucho a todos chao chao trien trien la 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 la